No soy Nilgardiano Su conquistado, me someto a su misericordia Es una pena, no tengo tiempo Disciplina, eso le falta a tu gente ¿Estás con nosotros o no? Dudo que pueda pagar los préstamos Tengo mucho, mucho miedo No reconoces a tus viejos amigos Ya deberían darse por muertos No es momento de trinquear No está mal, nada, nada mal Gracias camarada Qué decisión tan interesante Nada nos detendrá Vamos No 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 Gracias.